7 de la mañana, 23 minutos, 7 de la mañana con 23 minutos. Continuamos, atención, la Comisión Especial Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro tiene listo su borrador de informe. Los legisladores están convocados para este día miércoles 1 de marzo a las 8 de la mañana para discutirlo y aprobarlo. El borrador de informe que aún puede ser modificado recomienda que haya un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, algo que ya se venía analizando, se venía especulando, discutiendo también en la Asamblea Nacional por varias semanas. Según la Comisión, el mandatario habría incurrido en delitos contra la seguridad del Estado. Existen claros indicios, dicen, de haber cometido el tipo penal de traición a la patria, asegura la segunda recomendación de dicho documento. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer frente a este mencionado hecho? Le consultamos ya a nuestro invitado, Arturo Moscoso, catedrático y analista político. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rommel, gracias por la invitación. Me gusta estar aquí, un saludo también a la audiencia. ¿Qué podemos decir de este borrador todavía, no? Porque ya en unos minutos más se instalará la comisión para aprobar dicho documento. Bueno, es un borrador de un informe que no tiene ni pies ni cabeza, no? Es un informe elaborado, evidentemente, con una clara intencionalidad de encontrar una causal para el enjuiciamiento político del presidente a toda costa. Eso implica que el informe no tiene ningún tipo de sin diéresis ni ningún tipo de congruencia lógica, ¿no? Técnica. Para arribar a las conclusiones que haya llegado. Técnica de un trabajo técnico, porque hubo comparecencias, hubo recepción de testimonios, en fin, hubo investigaciones, se presentaron documentos de esta investigación periodística del portal digital periodístico. Entonces, aparentemente tendría toda esa base para que se haya presentado este borrador. No, no, porque es un trabajo más bien hecho con una intencionalidad clarísima, ¿no? Ahí lo que se evidencia no solo es una ignorancia enorme de la legislación nacional y de lo que rodea las verdaderas causales para el enjuiciamiento político, sino una intencionalidad perniciosa que lo que pretende es una salida anticipada del gobierno a toda costa, ¿no? Y esto es una excusa simplemente de la mayoría que ahora controla la Asamblea para intentar que el periodo presidencial termine anticipadamente. Pero ahí al final todo pasará por los votos, ¿no? Porque hubo un intento ya de sacar al presidente, pero faltaron votos y ahora se habla de la posibilidad de este juicio político. La ventaja que tenemos aquí es que el pedido de juicio político tiene que pasar por un examen de la Corte Constitucional. Expliquemos el procedimiento que me parece importante. Una vez que ya esta comisión se instale, conozca el borrador del que estamos hablando, se apruebe seguramente y se aprobará. Se necesitan cuatro de los siete votos para aprobar dicho informe. Luego, ¿qué viene? ¿Qué es lo que debe pasar? Luego vendrá una convocatoria al Pleno de la Asamblea para que conozca el informe, que no es necesario para llevar a juicio político este proceso, más ha sido una especie de zainete que no era necesario montar porque simplemente con el pedido de juicio político respaldado por 46 firmas de legisladores. Esto tenía que pasar al CAL y luego el CAL tenía que elevarlo a la Corte Constitucional. Lo que decida el Pleno acerca de este informe no está relevante para el juicio político, pero sí para el show, evidentemente. Y entonces luego obviamente tendrán las 46 firmas porque solo UNES tiene 46 firmas por sí solo y esto tendrá que ir al CAL y el CAL tendrá que hacer una revisión. Probablemente en el CAL también pase la revisión y ahí tendrá que ir a la Corte Constitucional. Y ahí es donde este zainete y esta payasada se va a caer porque la Corte Constitucional no se va a prestar para un informe que no tiene ninguna congruencia jurídica y que no ha evidenciado en ningún momento el cometimiento de un delito por parte del presidente. Hablemos ahora de las causales que se están planteando de esta posibilidad de juicio político. Se habla de atentar contra la seguridad del Estado y también de traición a la patria. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Porque en derecho público se tiene que hacer solamente lo que está escrito, no se puede inventar nada. Y entonces, ¿cuáles son las causales? Porque hay varias causales que establecen la posibilidad de un juicio político a un presidente. Las causales están claramente determinadas en la Constitución. Son tres. Son delitos que atentan contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública y... Delitos contra la vida. Exacto. Entonces, cuando se configuran estos delitos, pues lo que tiene que revisar la Corte Constitucional es que si es que está, si es que el informe que se presenta está configurando realmente el cometimiento de alguna de esas infracciones que conllevarían al juicio político del presidente. ¿Y en ese caso, ha sido lo que usted ha podido revisar? No. ¿No se configura ninguna de esas causales? No, 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 eso está forzadísimo, es un, como se llamaba al principio, es un informe que carece de congruencia jurídica. Todo actuar jurídico en el país tiene que tener una motivación, una motivación que tiene que tener congruencia. Que los ilogismos, que las premisas que se plantean lleven a una conclusión clara y lógica sobre lo que se está planteando. Y aquí no hay nada de eso, aquí hay un trabajo muy mal hecho, se nota un pésimo manejo por parte de los legisladores de la ley, de la Constitución. Además, un desconocimiento absoluto de parte de sus mismos asesores que deberían estar ahí justamente asesorándolos para que no hagan estas tonterías y por lo menos sea un informe bien hecho. Pero de lo que se puede percibir hasta ahora, si el informe se queda como en el borrador que se ha podido conocer, pues seguramente lo que vamos a tener en la Corte Constitucional es risas sobre lo que dice el informe. A ver, entonces, porque lo que se habla es que habría un tipo de afectación al Estado, retomando el tema de las causales, pues por omisión se habla, no son los argumentos que se han planteado, por omisión en el caso, dice, de la penetración de la mafia albanesa, que eventualmente el jefe de Estado habría conocido, habría tenido conocimiento e información sobre esta situación. Un poco por ahí sí entiendo que van los argumentos. A ver, uno, aquí no hay una prueba plena ni clara de que el presidente haya tenido conocimiento de la penetración de la mafia albanesa. Y de ser así, la mafia albanesa está aquí, de acuerdo a los mismos informes, más de 10 años. Más de 10 años. ¿De quién es la responsabilidad de ahí entonces? Ellos mismos se ponen la soga al cuedo tratando de encontrar una causal inexistente para el enjuiciamiento del presidente. Hasta ahora, en lo que ha presentado el medio digital este y en lo que se ha conocido en la supuesta investigación que ha hecho esta comisión ad hoc, no hay nada que nos debe a pensar que el presidente cometió un delito por omisión o por comisión relacionada a las causales que establece la Constitución para el enjuiciamiento político. Correcto. A ver, estamos en este procedimiento que debe seguirse. Se aprueba el informe en la comisión, pasará al pleno, aunque usted dice que no es necesario, pero seguramente se lo hará. Luego, pues, el CAL deberá emitir una solicitud de informe a la Corte Constitucional y esto no necesita una prejudicialidad, es decir, que haya un juicio penal previo para que pueda avanzar un resultado en la Corte Constitucional. Eso también me parece importante. Claro, no necesita, cuando se presenta la petición de admisibilidad a la Corte Constitucional, no necesita haber una prejudicialidad en cuanto al cometimiento de un delito en lo penal. Lo que la Corte determina es si es que lo que se está presentando en el informe se configura o cae dentro de las causales para iniciar un enjuiciamiento político. Esto es muy rápido. Se presenta el informe del CAL, se sortea, se sortea inmediatamente, creo que en 24 horas. Con la Corte Constitucional. Con la Corte Constitucional y luego el juez de admisibilidad tiene que presentar un informe para el resto de la Corte y la Corte resuelve en, me parece que tres o cuatro días es lo máximo que se demore. Es rápido, es rápido. Sí, es un proceso bastante rápido, sí. Y hablando de tiempos de esto, entonces, ¿qué será? ¿Un par de semanas se podría solucionar esto? O sea, ¿se podría aclarar, mejor dicho, el panorama? Sí, o sea, si todo funciona como señala la Constitución y la ley, pues no deberíamos, no debería haber mucha demora, ¿no? Y como digo, lo que creo que va a suceder en la Corte Constitucional, la Corte Constitucional es un organismo que está por suerte conformado por personas serias, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con sus dictámenes o fallos, pero son dictámenes que han sido técnicos, ¿no? Y en este proceso de juicio político, pues no se esperará menos, ¿no? Y en esa medida, pues, un informe tan ridículo como el que ha sido elaborado, pues no creo que admita, o sea, no creo que sea admitido bajo ningún concepto por la Corte Constitucional. Muy forzado. Absolutamente, absolutamente. Se está tratando de construir un caso donde no existe, como le digo, con una serie de incongruencias y falacias. Es un informe lleno de falacias en donde ninguna de las premisas lleva una conclusión lógica. O sea, quien es mi profesor de lógica en la universidad debe estarse riendo o llorando leyendo este informe tan mal elaborado. Al final podemos decir que, no sé si la permanencia, por decirlo de alguna manera, del jefe de Estado depende de la Corte Constitucional. Básicamente. Del informe que salga de la Corte Constitucional. Bueno, eso es una suerte porque el juicio político, en general el juicio político, y sobre todo en este país, el juicio político no atiende razones jurídicas, lamentablemente. Siempre... Es político, ¿no? Es político, sí, pero tiene que haber una congruencia entre lo que se pretende. O sea, si bien es político, la política también tiene que ser manejada de una forma seria. Porque si no tenemos... Ética. Ética, porque si no tenemos lo que tenemos. Tenemos una asamblea con una credibilidad por los suelos. Una de las peores asambleas que hemos tenido en toda la historia, con unos legisladores que dan pena y risa cuando exponen sus argumentos en el pleno de la asamblea. Entonces, claro, si es que no hubiera el dique de la Corte Constitucional, evidentemente esta gente haría lo que le da la gana, ¿no? Por suerte tenemos este organismo que, como repito, es un organismo serio, conformado por gente seria, valiosa, y que no se va a dejar sorprender por estas leguleyadas, ¿no? Muy bien. Vamos a estar pendientes, entonces, del desarrollo de los acontecimientos con respecto a este tema. Muchísimas gracias, Arturo Moscoso, analista político, catedrático, universitario, que está con nosotros, pues, dando un poco de luces en este tema. Muchas gracias, éxitos. Gracias, Romero. Siete de la mañana, 34 minutos, una pausa y regresamos con más aquí en Cámara Noticias. Ya venimos.